El programa SPAD, Soporte Psicopedagico para Alumnos Deportistas, es una importante estrategia que ha ayudado a cambiar el estereotipo que se tenía de los alumnos de alto rendimiento deportivo. En la Universidad Panamericana, nuestros alumnos son alumnos de alto rendimiento académico. Este programa, tomado de múltiples experiencias de universidades en otros países, nos permite ofrecer un recurso que ayuda a nuestros alumnos a superar los problemas que se presentan en materias que de origen son problemáticas. Este programa tiene la finalidad que hay una etapa preventiva donde la parte de deportes nos manda toda una serie de la lista de todos los deportistas de la universidad de las diferentes categorías. Hacemos una prevención, atendemos a todos los alumnos de nuevo ingreso, para detectar áreas de oportunidad. A partir de ahí, si detectamos que hay algún alumno que requiera de algún apoyo, sea reorientación vocacional, tutorías académicas, un aspecto emocional, pues los derivamos a diferentes áreas para que al inicio de su carrera empecen a trabajar adecuadamente. Y en general, a todos los alumnos de los semestres avanzados, les damos un seguimiento constante académico. Si yo al detectar algún alumno dentro que está bajando calificaciones o hay algo que no encuadre bien en la parte académica, les hacemos llegar un correo para atenderlos de manera personal. He estado en el programa de fortalecimiento académico desde que inicié mi carrera, ya que como atleta estudiante ha sido muy complicado el proceso, ya que no se exigen demasiado. En este proceso me he visto involucrado en la necesidad de requerir ayuda para desenvolverme mejor académicamente, por lo cual la licenciada Sofía se ha empeñado en ayudarme. Normalmente toda mi carrera he tenido esta ayuda y la he aprovechado, aunque para ser exactos no siempre ha sido como de que un apoyo por académicos, sino como moral más que nada, ya que la licenciada estaba ahí para estresorarme, escucharme y aconsejarme en ciertas dificultades que he tenido. Normalmente los atletas acá con esta carga que tenemos es un poco, como dije, difícil, ya que entre estar en entrenamientos, el estar constantemente asistiendo al gym, el estar en clases y viajando se vuelve un proceso muy complicado de seguir en la carrera, de poder finalizarla más que nada, pero es un fruto muy grande que a futuro lo vamos a agradecer y es por lo cual el departamento se enfoca en personas como nosotros para poder llegar a esa meta. Este programa es implementado por personas de amplia experiencia en el Departamento de Fortalecimiento Académico. Permite que nuestros alumnos den su mejor versión y simplifiquen su paso por diferentes materias que presentan alguna problemática, convirtiéndolo en áreas de oportunidad que a la postre son fortalezas. Nuestros alumnos son alumnos de alto rendimiento académico.